Además de los bloqueos de otras acciones violentas que se vieron desde el fin de semana pasado, ayer en Chiapas se dio algo que no habíamos visto. Pobladores de la comunidad de Oxinam secuestraron a los dos hijos de la presidenta municipal y exigen que se les paguen 5 millones de pesos para regresarlos. También secuestraron al tesorero del municipio. Dicen que entre la alcaldesa y el tesorero planearon el robo de los 5 millones de pesos destinados a obras públicas y que se quedaron con el dinero. Son los hermanos Fernando José y Luis Armando López Méndez, hijos de la presidenta municipal de Mitontic, Maruca Méndez. Un video en redes sociales muestra a los jóvenes esposados amarrados con lazos y con los ojos vendados en la cancha de la comunidad Oxinam en Chiapas. La madrugada del domingo fueron secuestrados por un grupo de hombres armados. Pobladores de Oxinam reclaman la entrega de 5 millones 800 mil pesos que supuestamente le fueron robados al tesorero municipal Erasto Velasco Velásquez, recursos que serían utilizados para obra pública. El padre de los jóvenes relató cómo fueron agredidos y privados de la libertad. A las 2.30 de la mañana llegaron a romper la casa y nosotros logramos escapar. Lo que yo queremos es el rescate de nuestros hijos. El robo del dinero ocurrió el miércoles de la semana pasada. El día 9 de agosto se iba a entregar un apoyo de obra en una comunidad de Oxinam, pero desgraciadamente se lo perdió el tesorero municipal. Hay una denuncia, se hizo la denuncia ante la Fiscalía de Justicia Indígena. El tesorero llegó a la localidad sin el dinero, argumentando que había sido asaltado. Desde ese 9 de agosto fue retenido. Este martes apareció otro video donde aparecen los hijos de la alcaldesa, Fernando y el tesorero municipal. En un interrogatorio donde aparentemente fueron obligados, señalan que su padre tiene el dinero, mientras que el tesorero asegura que el presidente es el responsable del asalto. Los pobladores de la comunidad de Oxinam advirtieron que no liberarán a las tres personas hasta que ese recurso aparezca. Mientras tanto, sigue la violencia en ese estado. A una semana del enfrentamiento en Altamirano, donde una persona murió y cinco resultaron heridas, siguen las tensiones. Ante el temor de nuevas agresiones entre indígenas celtales y tojolavales, autoridades establecieron toque de queda. Tras la decisión, la presidenta concejal de Altamirano, María García, y el síndico Gabriel Montoya, culparon al comisariado ejidal de la violencia. Mientras tanto, medios locales reportan el incremento de los enfrentamientos en los municipios de la zona Altos y Fronteriza, entre Chiapas y Guatemala, entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa por el control de la zona. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y esto es una suma de todo. De la violencia, la corrupción, los grupos criminales. ¿Quién sabe si le robaron o no al tesorero el dinero? Si fuese un complot, si no. ¿Quién sabe qué es lo que ocurre? Lo que pasa también es que se continúa y se ha acrecentado una práctica que fomenta todos estos actos de corrupción. Se sigue entregando el dinero en efectivo a los municipios y no se sabe al final ni cuánto se entrega, ni cómo se entrega, ni quién se queda el dinero. Eso es lo que sucede. De muchos de estos dineros que se destinan a los municipios más pobres del país se entregan en efectivo. Por eso, por eso, este conflicto, todo lo demás es una barbaridad. El secuestro, las declaraciones, lo que ocurre en Altamirano, lo que ocurre en la zona fronteriza. Pero el origen, de buena parte de eso, está en la corrupción de las autoridades. Sí, la verdad, una desgracia lo que está ocurriendo, sobre todo con estos chiquitos. Imagínense usted que secuestren y que amarren a estos chiquitos para exigir un dinero. Qué bueno, qué culpa tienen los niños. Mientras tanto, aún no se sabe el destino de los cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco, aunque extraoficialmente se sigue hablando de su muerte. Bueno, en otro municipio, en Encarnación de Díaz, también en Jalisco, cuatro mujeres jóvenes llevan ya 20 días desaparecidas. Y en Poza Rica, en Veracruz, las autoridades no solo no han identificado los restos de las personas encontradas, destazadas y empaquetadas sin frigoríficos, sino que no han terminado de estimar siquiera cuántos cadáveres tienen en su poder, cuántos son los muertos. Hay seis detenidos por este caso. Así están las cosas ahí en Veracruz. Pero quisiera detenerme también en lo que está ocurriendo con las desapariciones y algo que comentábamos aquí, en este caso el día de ayer y que comentamos en otros, lo que está sucediendo en el fondo de estos casos es que no sabemos qué es lo que ocurrió, no sabemos quiénes participan. Hoy se anunció que ahí en Poza Rica se han movilizado, si no me equivoco, son 1.500 elementos del Ejército, de la Guardia Nacional. Pero el problema en Poza Rica se viene arrastrando desde hace semanas. Que hoy lleguen elementos de Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, no va a solucionar un conflicto que es mucho más profundo y que tiene que ver mucho con el control territorial de toda esa zona. Las horas pasan y sigue la búsqueda de los cinco jóvenes reportados como desaparecidos. Diego Alberto Lara Santoyo, Uriel Galván González, Dante Cedillo Hernández, Roberto Carlos Olmeda Cuellar y Jaime Adolfo Martínez Miranda. Anoche del 11 de agosto se perdió contacto con ellos cuando regresaban de la Feria Lagos 2023 en el municipio Lagos de Moreno, Jalisco. Para el 14 de agosto, de forma anónima, a los familiares les dieron a conocer una foto y video presuntamente de estos jóvenes. Aparecen maniatados, de rodillas y con varios golpes en la cara. Esto provocó la desesperación de los familiares. Están pidiendo explicaciones a las autoridades. Recuerde que solicitaron la presencia de los familiares al interior de la Fiscalía. Los familiares están al interior de la Fiscalía y afuera hay demasiada tensión. La Fiscalía habló de este tema. Aseguró que tanto el video como la imagen ya fueron incorporados a la carpeta de investigación. De manera preliminar, que consideran que hay altas probabilidades que los jóvenes que aparecen en la fotografía se trata de sus familiares. No obstante esta consideración, nosotros vamos a continuar trabajando en su búsqueda y localización. Para la tarde de este martes, las autoridades dieron a conocer que aseguraron un inmueble donde se presume estuvieron los muchachos. Ahí encontraron droga, armas celulares y placas de vehículos robados. También ubicaron otro auto en el que viajaban las víctimas. Este vehículo que se localiza en la madrugada del día de hoy reúne las características de otro de los vehículos de las víctimas, de una de las víctimas. De hecho, en el lugar se localiza una laminilla o la placa que coincide con la serie que tenemos identificada y previamente reportada por los familiares y que obra ese dato en la carpeta que coincide con los datos y características del vehículo. Abundarles que en el interior del vehículo se localizaron algunos restos que se presumen son humanos. Además, indicaron que la evidencia apunta a la participación de un grupo criminal, por lo que pedirán que el caso sea traído por la Fiscalía General de la República. Pero este no es el único caso de personas desaparecidas en Jalisco. El 27 de julio reportaron que tres hermanas y su amiga no han sido localizadas. Son Adriana, Marcela y Rosa Olivia Saucedo Cermeño, de 22, 28 y 25 años de edad. Además de Beatriz Hernández Martínez, de 24 años. Este lunes se desmintió la versión de que sus cuerpos fueron localizados luego del hallazgo de cinco cadáveres en Zacatecas. Sus familiares aún buscan a estas mujeres, que fueron vistas por última vez en Encarnación de Díaz, Jalisco. Y donde eran originarias, aunque residían en Aguascalientes. No ha habido comunicación de las muchachas con familiares ni con autoridades, estamos a la espera de. De momento parece que no está confirmado que pueda ser un tema violento, pero ante la posible presunción de esto, cambia la forma de abordaje. Mientras que en Poza Rica, Veracruz, sigue la revisión en las dos casas. Las autoridades reiteraron que son 13 cuerpos, que estaban emplayados y congelados, y ya fueron trasladados a los servicios forenses en Nogales. Negó que se trate de 34 cuerpos, como trascendió en un inicio, y confirmó la detención de seis personas. Por lo que no se puede hablar en este momento de un número específico. Sin embargo, sí se puede aclarar que no se trata de los 34. En unos primeros indicios recogidos, lamentablemente, podrían ser más de 13 cuerpos, con la probabilidad de que haya otros en proceso de identificación. Por lo pronto, el director de la policía municipal fue separado de su cargo, y el municipio ha sido blindado con operativos de elementos de seguridad federal y estatal. Mientras que el gobernador Cuitláhuac García reiteró que se trató de una disputa entre grupos criminales. Por la forma en que fueron localizadas las víctimas, especialistas no descartan que una posible línea de investigación sea una red de tráfico de órganos. Y otro estado que está muy complicado es Guerrero. Pero en ese estado, en la región de la montaña, se han recrudecido los enfrentamientos, incluso con drones artillados entre miembros de dos cárteles que están enfrentados en esa zona, del cártel de Los Flacos, contra el cártel de la familia Michoacán. Hoy este día, todo el día nos dronearon, nos dronearon con un drone, puras bombas aquí cerca de la techada otra vez. Es la comunidad del Caracol, municipio de Leodoro Castillo, en la región norte de Guerrero. Pobladores reportan que durante los últimos días han sufrido ataques con explosivos lanzados desde drones. De acuerdo con el Centro de Víctimas de la Violencia Minerva Bello, tan solo el domingo 13 de agosto, fueron arrojadas 30 bombas, aunque no se precisó si hubo personas lesionadas. La violencia en la región de la Sierra de Guerrero es provocada por la disputa entre los cárteles de la familia Michoacana y Los Flacos. Ante el riesgo de estos ataques, más de 600 personas, entre niñas, niños, mujeres y adultos mayores, se vieron obligados a desplazarse hacia Tlacotepec, quedándose en la comunidad únicamente los hombres. La población no tiene servicios de salud ni escolares, debido a que el personal se niega a ir a trabajar a la comunidad por temor a la violencia de la zona. El lunes 7 de agosto fue asesinado Cresencio Echano Arreola, líder de Los Arreola, en una emboscada de la familia Michoacán en Petatlán. Un día después, pobladores de Petatlán realizaron bloqueos en la carretera Acapulcos y Guatanejo para pedir seguridad en la región. Los Arreola forman parte de la Federación Guerrerense, que lidera el grupo de Los Flacos, para hacer frente a la familia Michoacana. Es en Petatlán, donde presuntamente se escondían los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de la familia Michoacana. Lo cierto es que Guerrero vive una escalada de violencia por la lucha entre grupos criminales, quienes controlan varias regiones del estado. Este sábado 12 de agosto, trabajadores del Comité Ejecutivo del PRI localizaron dos granadas en su sede de la ciudad de Chirpancingo. Al lugar arribaron elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes cercaron el inmueble y retiraron los explosivos. Fue en Chirpancingo, donde hace unas semanas pobladores afines a Los Ardillos tomaron la ciudad en su lucha contra el cártel de Los Flacos. La disputa incluyó la aparición de cuerpos desmembrados frente a la presidencia municipal y videos de la alcaldesa con el líder de Los Ardillos. El 29 de julio fue asesinado en la autopista del Sol frente a Chirpancingo el empresario José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo de 20 años. El empresario era una persona cercana a la gobernadora Evelyn Salgado. Fuentes Brito era tío de Rubén Hernández Fuentes, coordinador operativo del jefe de oficina de la gobernadora y además su pareja sentimental. El domingo 6 de agosto, Zulma Carvajal Salgado, prima de la gobernadora de Guerrero y su esposo Humberto del Valle Zúñiga, fueron atacados por hombres armados afuera de su casa a unas calles del ayuntamiento de Iguala. Carvajal Salgado y su esposo, expolicía federal, salían de su domicilio rumbo a un evento proselitista. Zulma sufrió una lesión en la espalda, pero su esposo no corrió con la misma suerte y falleció. Yo responsabilizo directamente a David Gama Pérez de esto que me pasó. Le arrebataron la vida a mi esposo, quisieron matarme a mí también. Todos estos hechos violentos revelaron que además de la disputa entre los ardillos y los tlacos, que controlan parte de la tierra caliente y el centro del estado, avanza también la nueva familia michoacana de los hermanos Olascuaga, quienes se están tomando progresivamente Acapulco. Lo cierto es que esta trama que involucra el crimen organizado, la política y la corrupción en el estado, se viene tejiendo desde años atrás. Un esquema donde los grupos criminales pelean por el territorio que creen, les corresponde por presuntos acuerdos políticos previos. Bueno, así está, este es el escenario de la violencia, pero insistimos, buena parte de esto tiene su origen en muchas cosas, por supuesto, pero tiene su origen en la corrupción, tiene su origen en el manejo de dinero entre grupos criminales y autoridades locales, tiene su origen en la impunidad. Mientras no se ataque todo eso, todo lo demás, va a ser muchísimo más difícil. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la ciudad mexicana. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la tierra caliente. Es la otra sucesión y casi siempre suele tener efectos políticos. Más aún ahora que el gobierno federal intenta intervenir en el proceso de elección del nuevo rector de la Universidad Nacional. Me refiero a la UNAM. Lo cierto es que la UNAM adelantó para este 21 de agosto la convocatoria para la elección del nuevo rector que repasará al doctor Enrique Graue. La Universidad Nacional Autónoma de México se alista para la renovación de la rectoría. La convocatoria para quien busque ocupar el cargo rector durante los próximos cuatro años en la máxima casa de estudios fue adelantada. En años anteriores, se lanzaba entre septiembre y octubre. El doctor Enrique Graue estuvo al frente de la UNAM durante dos periodos. La mañana de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió un proceso imparcial y democrático. Yo deseo, eso sí, de todo corazón, que haya democracia y justicia y honestidad. Y desde luego, autonomía. Pero en el sentido estricto, autonomía. Que no haya cacicazgos. Los caciques duran hasta que el pueblo quiere. Fue el 14 de agosto cuando la UNAM publicó las bases para iniciar el proceso de sucesión en la rectoría. En un comunicado, la Junta de Gobierno indicó que el 21 de agosto emitirá la convocatoria para el nombramiento de la persona que asumirá la rectoría durante el periodo de 2023-2027. La elección se dará en un contexto que coincidirá con el inicio del proceso para las elecciones de 2024, por lo que, según analistas, puede haber elementos externos que pesen en la elección del nuevo rector o rectora. En semanas anteriores, el presidente López Obrador ha cuestionado la labor de la UNAM. En diversas ocasiones, ha criticado lo que considera derechización de la universidad. E incluso en marzo de este año, propuso hacer una reforma a la UNAM. Por su parte, el diputado de Morena, Armando Contreras Castillo, se pronunció porque la elección del rector de la UNAM se haga con el voto directo de la comunidad universitaria, y no a través de la Junta de Gobierno. Desde la creación de la Ley Orgánica de la UNAM en 1945, se estableció que la designación del rector le corresponde a la Junta de Gobierno, integrada por 15 personas. De acuerdo con la legislación universitaria, la Junta de Gobierno sólo explorará, en la forma que estime prudente, la opinión de los universitarios. Para que uno de los aspirantes se convierta en rector, necesita 10 votos de la Junta de Gobierno. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, así está, mire, y todas estas declaraciones, algunas de ellas muy torpes, como decir este diputado de que se elija por voto directo el rector de la UNAM, no tiene idea de cómo funciona una universidad, ni qué es una universidad, ni tienen idea cuando se habla de procesos democráticos. La UNAM es una institución, es la principal institución educativa superior en nuestro país, tiene sus mecanismos, tiene sus autoridades, tiene cómo moverse, tiene muchos defectos la universidad nacional, pero también tiene enormes méritos. Lo peor que pueden hacer es intentar desestabilizar a la UNAM. Por eso no se presentó esta reforma, que vaya que quería presentar el presidente, para democratizar con todas las comillas que usted quiera a la UNAM. Hay, además, precedentes en varias ocasiones, nos podemos ir mucho más atrás, pero vamos a comenzar desde 1987, en simultáneo con la elección de 1988, distintos movimientos sociales han tenido repercusión, en la UNAM, en el país y en las elecciones. En 1987, en respuesta a un muy buen proyecto que había presentado el entonces rector Jorge Carpizo para reformar a la UNAM, se creó el movimiento, el CEU, el famoso CEU, que tuvo una serie de movilizaciones muy importantes, donde participaron muchos personajes muy destacados de la universidad, de estudiantes, académicos, y también hubo otros muchos que respaldaron al rector, al entonces rector Jorge Carpizo. Entre esos estaban, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, que todavía era una dirigente menor del CEU, del Consejo Estudiantil Universitario. Estaba Imanol Ordorica, que era uno de los principales dirigentes. Claudia estaba casada con Carlos Simas, que él sí era uno de los tres principales dirigentes del CEU. Estaba Imanol Ordorica, le decíamos que ahora es uno de los aspirantes a la rectoría, aunque tenga muy pocas posibilidades. El tercer dirigente del CEU era Antonio Santos, que ahora es probablemente el principal operador para Claudia Sheinbaum en Chiapas. El movimiento del CEU fue un movimiento muy amplio que tuvo repercusión en muchas cosas. El movimiento del CEU, más la creación de la corriente democrática en el PRI, que después se transformó en el Frente Democrático Nacional, con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, son dos fenómenos, son dos fenómenos que son los que nos permiten comprender lo que ocurrió en la elección de 1988, donde realmente cambiaron muchas de las cosas. Derivó también eso en el principal evento universitario que hemos tenido ya en mucho tiempo, ya como rector José Sarucán, el Congreso Universitario de 1990, donde se logró, con todas estas participaciones, se logró establecer mecanismos para transitar en la UNAM prácticamente hasta el día de hoy. En 1999, cuando se acercaba la elección del año 2000, hubo una huelga que duró un año en la UNAM. La diferencia con el CEU es que esta huelga, convocada por lo que se llamó el Consejo General de Huelga en contra de unas reformas que había propuesto el rector Francisco Barnés de Castro, no tuvo ni apoyo estudiantil, ni tampoco apoyo docente ni de los trabajadores. Era un grupo muy pequeño, pero alcanzó, insisto, a paralizar la Universidad Nacional durante un año, un daño terrible el que se le hizo a la universidad. El rector Barnés tuvo que ser reemplazado, en su lugar llegó Juan Manuel de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente, perdón, Juan Ramón de la Fuente, que es un hombre que es ahora el representante de este gobierno, del actual gobierno, ante la ONU, que regresará, ya dijo Juan Ramón, regresará a México, y llegó junto con él, como su segundo, José Narro, José Narro Robles. La huelga tuvo el efecto contrario de lo que provocó el CEU en el 88. La huelga alejó al PRD y allá en el año 2000 y a Cuauhtémoc Cárdenas de la presidencia y fortaleció la candidatura de Vicente Fox. Por cierto, desde entonces hasta ahora el auditorio Justo Sierra, autonombrado auditorio Che Guevara, está tomado por un grupo de anarquistas, así le dicen, y no se ha reintegrado a la UNAM y ahí hay de todo, desde Hotel de Paso hasta Venta de Drogas. Ni en el 2006 ni en el 2012, en este periodo que entre Juan Ramón de la Fuente y José Narro tuvieron el control de la universidad, la rectoría de la universidad, hubo conflictos mayores en la UNAM. Fueron dos muy buenos rectores, los dos. Por eso cuando el presidente habla de conservadurismo en la UNAM me parece que se equivoca, se equivoca profundamente. En los comicios del 2012 tuvo un papel protagónico en la candidatura, en contra de la candidatura de Enrique Peña Nieto, lo ocurrido en la universidad iberoamericana. La lucha por la sucesión en la universidad nacional tiene un punto de partida. Ha habido tres rectores consecutivos que han sido médicos, del gremio médico, y que vienen a su vez de otro gran rector de la UNAM que fue Guillermo Soberón. El rector de la Fuente, el rector Narro, ahora el doctor Graue. Esos son los personajes que han tenido control sobre la universidad nacional. Ahora en la sucesión lo que está en disputa es hay aspirantes médicos, pero de dónde va a provenir el nuevo rector o rectora de la universidad nacional que va a ser elegido por la junta de gobierno de la universidad como está establecido. Una junta de gobierno donde hay representación de los distintos sectores de la universidad nacional. Bueno, Jorge, es súper importante poner atención a lo que sucede en la UNAM porque en la UNAM se mueven muchísimas cosas y eso ya está por definirse y por verse todos estos movimientos en los próximos días, semanas. Y mientras que en el Frente Amplio por México quedó fuera de la contienda el periodista Enrique de la Madrid. Pasaron a la siguiente etapa Xochitl Galvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill. Para este jueves a las 8 de la noche se realizarán en Durango el primero de cinco foros correspondientes a esta tercera etapa con los tres aspirantes. Hay que recordar que será el próximo 3 de septiembre cuando se defina al representante del Frente. Mire usted, a ver, es una pena, Enrique de la Madrid es un hombre muy intelectualmente muy bien formado, tenía una suma de ideas muy establecidas desde hace mucho tiempo, es uno de los que había presentado propuestas y propuestas muy claras para todos los ámbitos, pero esto se define, esto se define por simpatías, por quienes se considera que pueden ganar elecciones si Enrique de la Madrid quedó fuera. Hoy en una decisión que yo no entiendo, el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, será quien coordinará la mesa de seguridad del Frente Amplio por México. Los integrantes del Frente Amplio señalaron que lo designaron porque durante su gestión como gobernador bajaron los niveles de violencia en la frontera y en los municipios de Tamaulipas. Bueno, eso dicen, pero no sé cómo va a coordinar la mesa porque en los hechos, en los hechos, el señor Cabeza de Vaca ni siquiera, ni siquiera está en México, está en los Estados Unidos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, mañana tenemos una cita muy puntual aquí a las 11 de la noche. Sueña Bonito y por supuesto, no se olvide de consultar todos los contenidos de Todo Personal, reportajes especiales y más en nuestro canal de ADN de YouTube. En esta plataforma encontrará muchas sorpresas. Estoy seguro que le va a gustar. Buenita noche. Sueña Bonito, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes y recuerden el por y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.